Hablando del Servicio Médico, cuando empezó este cambio en el sistema de salud, empecé a notar que en el Issste había una campaña orquestada para decir que si no había medicina o no había atención médica, era por la austeridad, era por el gobierno federal, por nosotros, incluso por el presidente, así de manera directa. Entonces, aprovecho para decir que no tenemos problemas de presupuesto.